El día esta tierra santa abrió todas sus tranqueras y llegaron desde afuera cruzando ríos y mares paisanos que de otros lares partieron con un destino inmigrantes peregrinos que al estrecharle sus manos desde entonces son hermanos en este suelo argentino bajaron desde cien barcos con sus guayas completas de esperanzas manifiestas y de sueños incumplidos